Negros Dulce apasionada, me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives del amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que me voy a ver en mis heridas Me es borracho y más te quiero todavía ¿Dónde, dónde estás, gitana mía? Esa está mi canción desesperada Que te busca y que te llama en todas partes Pero dónde vas vestida nadie sabe Dulce apasionada, cara de gitana, gitana Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Me es borracho noche y día y más te quiero todavía Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Llévame donde tú vayas, que contigo quiero estar Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Quiero acariciar tus negros cabellos, quiero contigo reír y llorar Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Sigue mirándome así, que tus ojos me fascinan Para la gitana tienes tú, dulce apasionada Con tus ojos tan profundos, los más bellos de este mundo Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Es el fuego de tus labios que me quema Ese amor apasionado morena Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Escucha mi canción desesperada Escucha la gitana Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Aunque otros brazos te abracen, sigue queriéndome a mí Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Carita gitana, carita morena Lista morena, piel de canela Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Te llevo en mi pensamiento y en la sangre de mis venas Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Cara de gitana tienes tú, dulce apasionada Cara de gingana tienes tú, dulce apasionada Tú seola, cuál de tiendas tú Tú ser cm, sigas en какая escada En la sangre de mis venas Te llevo en mi pensamiento, Teng tienes tú, dir delzent При